Música Pues que transamanduchisgamer, yo soy Dracon y vamos a darle a esto de Warzone Te lo chingaste, revívenos, te cansa Tengo, tenemos gente Y bueno, pues escuchen ahí las voces del juego Como estamos con el team, team Cholo, team Moy y team Dracon aquí A la team del enemigo, ahí está Vas a tu derecha, vas a tu derecha Ahí está No aparece desde acá Ahí está Con el apoyo del team Cholo, team Moy y team Dracon Acá vamos, no quiero hablar mucho porque escuchan las voces del juego Voy a rematar este Ya sé que ya estaba abajo, pero pues no está por demás Muy bueno, para que vean las muertes Yo ando con todos estos muchachones del Warzone, chicas y chicos ¿Por qué no? También se vale Así me lo aplican aquí Yo también se les aplico el campeón Y repito aquí la acción porque quiero que vean esto Porque no solamente fue ahí Sino que pues como revivió su valedor Vámonos a puro cachazo también Hay chicos y chicos del Warzone Vamos a ir otra vez Para que vean bien como lo matamos Así es Y como nos divertimos Ah, me bajaron ahí Ahora, golpes Voy por dentro Lo que me pasa luego en este juego Es algo que me distraigo mucho Y tengo que estar recargando cada rato Voy por dentro Bueno Pero quedamos en segundo lugar Ahí está Ahí está Ahí está el primero Se echó el piso He muerto Bueno, pues una salida más aquí del Gulag Que ustedes ya conocen Verde Vean como se quejó Así son mis victorias del Gulag Y bueno, pues ya para no ser la historia tan larga Están disparando por atrás Pero no supe quién Y quise matarlo Y miren este que no había visto Ejecución por la espalda Ese estuvo bonita Me cuentas Y yo de que lo he llegado por atrás Mátatelo, mátatelo Me regresó mi granada Me mató mi granada A veces pasa Lo bueno que no tenía Este kit de curación Te salta, te salta que este güey Atrás de ti Al menos este güey lo mato Así son este juego De Warzone Unos llegan por delante Y otros por atrás Y aquí matamos otro más Está interesantoso Y aquí con el Franco Vean, vean Ahí ya lo vi Dije, toma la güey Y bueno, esperen por allá Los de los chuscos Ahí está Con esta, mira Que yo ni sabía que la tenía Que no sabía ni dónde estaba Nada más me marcó Que estaba aquí en frente Y dije, pues yo le voy a disparar Y bueno, pues esta aquí Esperen nos da el copy Gracias al moy Y aquí matando Es el último, es el último Y van a ver por aquí La resecución Van a ver Es el último, es el último Porque dije Vean las güey Nos vamos todos Ni modo Es el último, es el último Ahí está Ahí está Vean cómo se fijan Es el último, es el último Otra vez Por si no la vieron Ahí va de nuevo Mato a ese Voy a matar a su compañero Y la granada No hombre Buena, buena Es el último, es el último Otra vez Para que no digan Híjole, piensas Cómo se repite Esta Buena, buena Pero no hay problema No hay problema Aquí En el Gulag De todas salidas más De esas muertes Que me dejaron en el Gulag En el nuevo Gulag Ahí está Eliminado Bueno Ya en otro Ataque Un gorzón Esta vez Voy eliminado En el piso Déjenme Lo voy a matar Una vez Y ya Ahí con el grupo Y eso también Está interesantosa Veanlo Y lo maté Claro que sí Aquí ya me habían eliminado No modo Pero mi compañero Lo mató Ahí está Por eso la dejé Porque mi compañero También mató a él ¿Y qué creen? Mátalo 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 ¿Qué creen? Victorian Guarzón Así es Para que no digas Ese tipejo Que no se usa El Franco Para que no digan Que el Draco No sabe saber El Franco Que no sé qué Ahí está Otro más Está batido Por pendejo Tomala güey Como dijo el Moy Ya no lo voy a repetir Porque les voy a poner Salud en el Face El YouTube Y el Face Voy a reunir A mi Validot El Mon Ya no se pudo Está para arriba De dónde está esto De dónde viene esto Ah bueno Ahí está A ver si lo cansamos A ver Y también Otras más Del Gulag De hecho yo creo que ya va a empezar A partir de los próximos videos Chicos Separar Gulag Todo lo que sea Gulag Todas las que sean Estas partidas Y también va a haber un momento En que van a ser partidas Estas chuscas También van a estar ahí Están ahí Al suelo Papi ¿Qué creen? Todo mala Y lo iba a revivir Y dije También te vas ¿Y qué creen que hizo? Se fue Ayúdalo 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 Buenísima Acá se recargar Bueno aquí vamos Están bajando el equipo Y miren No 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 y bueno chicos recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones y nos vemos hasta la próxima con esta muerte y bueno amigos eso es todo por hoy recuerda suscribirte darle like y activar la campanita de notificaciones hasta la próxima chau